Es un libro que parte de muchas derrotas, parte de la derrota de una determinada izquierda que no encuentra su sitio, parte de la derrota de un modelo social que ha sido erosionado y desertizado por las nuevas ideologías neoliberales que empezaron a funcionar desde la década de los 70. Y en última instancia es una reflexión sobre qué podemos hacer o de dónde extraer fuerza política en esa situación de desmantelamiento, de descomposición y de crisis en definitiva. Hoy nos desayunábamos con la noticia de que había un nuevo paisaje electoral con cuatro fuerzas compitiendo casi en igualdad de condiciones. Si el 15M no hubiera tenido consecuencias, esto no hubiera tenido lugar. De ahí que el 15M esté todavía aún vivo y muy vivo, vivito y coleando, me atrevería a decir. Bueno, mi libro no es una crítica al populismo, más bien lo entendería justamente al contrario. Me parece que el término populismo ha servido como un cajón desastre para definir todo lo negativo. Ha sido como una especie de concepto límite que ha utilizado básicamente el statu quo, o las élites políticas y económicas españolas, para negarse a entrar en determinados debates que son fundamentales, como por ejemplo la reforma de la Constitución, la necesidad de que tengamos una política que no viva a espaldas de la ciudadanía. El 15M nos enseñó a revalorizar o a no subestimar todo ese discurso que desde el planteamiento neoliberal nos condenaba a ser perdedores. Voy a poner un ejemplo, el propio ejemplo de los desahuciados. Hace tres años, hace cuatro años, una persona desahuciada era vista socialmente como una persona irresponsable, que había vivido por encima de sus posibilidades. Y en un determinado momento esa misma persona empezó a ser vista y comprendida como una víctima de un sistema social injusto, como la parte dañada de un sistema bancario depredador que no tenía ninguna sensibilidad y que planteaba unas condiciones leoninas en sus acuerdos. Si se produjo ese cambio de visibilidad, si empezamos a ver a las personas desahuciadas de otra forma, fue porque todos aquellos que eran vistos como perdedores empezaron a tomar una posición política activa. ¿Por qué podemos aprender de estas experiencias? Pues por ejemplo, que el horizonte que se nos da como inalterable, como inmodificable, esto que ha tratado de mostrarnos la troika asfixiando al gobierno griego, esta posibilidad de cambiar el marco de lo posible es factible. Yo creo que la España de 2016, que ya está lanzando algunas señales, y esto es algo de lo cual debemos felicitarnos, va a ser una España más interesada por la política. Es decir, una sociedad menos desafecta hacia las cuestiones políticas y más comprometida con su presente. Me da la sensación de que en los últimos tiempos la gente ha vuelto a hablar de política en los bares, en los colegios, en los trabajos, y eso me parece un síntoma de una sociedad sana.